¡Viva, viva, viva, viva el corazón! ¡Es la lucha que quiere el campeón! Tuvimos la oportunidad de hablar con Teo Gutiérrez y estas fueron sus declaraciones. Bueno Teo, me imagino que estás más que contento por haber convertido el gol el domingo a pesar de que el partido terminó en un empate. Sí, bueno, la verdad que muy contento porque estamos trabajando para eso y la verdad que es un buen grupo. Estamos cada día mejor, entrenándonos bien para así poder coger ritmo de competencia que todos queremos como equipo. Y la verdad que, bueno, siempre es importante sumar y lo hicimos de visitante ante un gran rival a la hora de ratificarlo en nuestra casa. Creo que todos los hinchas de River quieren que vos te quedes en el club bastante tiempo más. ¿Vos qué tenés pensado hacer? ¿Te querés quedar? ¿Te vas a ir? Sí, ahora la cabeza mía está puesta acá en River, estoy más tranquilo y bueno, no pienso ahora sino en jugar, en disfrutar y poder estar feliz. ¿Cómo tomaste la salida de Ramón y qué pensás del trabajo que está haciendo Gallardo hasta ahora? Bueno, Ramón es un técnico muy ganador, muy exitoso y que bueno, con él fue que quedamos campeón después de siete años. La verdad que es muy contento y ahora llega un técnico nuevo, con cosas nuevas, cosas diferentes y esperemos poder ayudar para así el club pueda conseguir títulos o triunfos muy lindos para el club. ¿Cuáles son las cosas diferentes que ves respecto de Ramón con Gallardo? Bueno, es un técnico que trabaja muy similar al europeo, por las características que tiene, por el trabajo. La verdad que tiene buen sentido del trabajo y creo que eso lo estamos asimilando. ¿Sentís que River tiene el plantel para afrontar las tres competencias que se juegan este semestre? Porque hay que tener en cuenta que hay jugadores claves como Lanzín y quizás Carbonero que se fueron o se van a ir y vinieron pocos refuerzos. Sí, la verdad que se nos han ido jugadores importantes para el club y para el equipo. Y bueno, ahora queda que los compañeros asuman ese rol, los que están, que ellos se sientan cómodos, que puedan disfrutar y saber que esto es con resultados. Pero primero tenemos que soltarnos y saber que no va a ser fácil, pero les podemos dar vuelta a todo para así poder disfrutar dentro de la cancha. ¿Con el apoyo de la gente cómo te sentís? Bien, bien, contento. La verdad que me han acogido muy bien la gente de River. Quedar campeón es algo muy lindo acá en este club y bueno, ahora nos jugamos tres torneos que son muy importantes a nivel internacional y bueno, esperemos estar a la altura. Se habla de que el domingo vas a jugar en la delantera con Mora. ¿Cómo te sentís con eso vos? Bien, contento. Ojalá pueda jugar. Ojalá el técnico tome la mejor decisión que sea para el grupo, para el club. Y la verdad que nosotros como jugadores tenemos que estar atentos y poder dar todo de sí para que la gente pueda disfrutar. El bailecito después del gol ya se volvió costumbre. ¿Es algo que sale solo o lo haces por cabala? No, eso creo que sale solo. Uno como colombiano tiene el sabor ese y creo que es único. Esperamos que los compañeros también puedan disfrutarlo. Bueno, y la última. ¿Cómo ves al equipo en el partido del domingo? Bien, contento, trabajando duro. Sabemos que hemos enfrentado a un rival muy difícil, pero creo que en la cancha nosotros va a ser muy importante siempre el apoyo de la gente y poder disfrutar el partido como es y esperemos que River pueda estar a la altura del torneo. Esperamos poder ver el baile el domingo. Sí, Dios permita. Para eso estamos trabajando. Tenemos un buen equipo y vamos sumando cada día. Listo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.